Como ya es habitual, vamos a comenzar charlando con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital ZAMCO Juan Milich, en un día muy especial para el DOC y para todos los profesionales médicos, dado que hoy se celebra su día. Doctor, muy buenas tardes, muy feliz día. Gracias, Víctor, y aprovecho para mandarle un gran cariño a todos mis colegas por el Día del Médico, a todos los que hacen gran esfuerzo día a día con los pacientes. Bueno, un día más para nosotros, porque hoy estuvimos trabajando y ahora hay que seguir trabajando en una actividad privada, o sea que el día se festeja haciendo lo que a uno más le gusta, que es atender a los niños, en mi caso, y a la gente, en otros colegas que hacen otras especialidades. Un día muy particular también, hoy es el Día del Empleado Público, así que también un gran saludo a los empleados públicos del hospital y de otras reparticiones que festejan su día y que también le ponen empeño, dedicación y ganas para que lo nuestro también pueda ser un poco más fácil. Así que bueno, pero seguimos en pandemia, que no nos deja, lamentablemente tenemos que reportar que por lo menos ayer no tuvimos casos en Villa, cero casos positivos, no tuvimos casos en el departamento, sí un caso en Alvear, que es la otra localidad que siempre mencionamos. Si bien no son números muy altos, pero son de preocupación. Ayer justamente un informe de reporte nacional daba cuenta de que estaban aumentando los casos en el país y eso nosotros ya lo veníamos diciendo hace un par de semanas, que veíamos con preocupación cómo aumentaban poco a poco, y se ha visto que han aumentado los casos en relación a tres semanas un 40%. Ayer tuvimos en el país más de 2.600 casos, si bien no es un número muy elevado, pero sigue siendo de preocupación ir mirándolo de cerca porque los pequeños números que dan todos los días casos en distintas localidades del país, esto va sumando y nos preocupa. También sigue habiendo fallecidos por COVID, lamentablemente, entonces eso también en un contexto que nos preocupa. Se sigue vacunando, hoy no hubo vacunación, dado que hoy es un feriado de tipo administrativo, se seguirá la semana próxima, se está vacunando con las plataformas de los niños de 3 a 11 años, con las tercera dosis a los que son docentes y no docentes de la escuela, la dosis de refuerzo, tercera dosis para todo el personal de salud, así que vamos poco a poco llegando. Hoy hablamos con el doctor Isaac y llegamos a la conclusión que estamos en un 80% aproximadamente de vacunación en general, entre primera y segunda, de los que son anotados, porque no contamos la población, porque todavía vemos que falta mucha gente que aún no se anotó para recibir la vacuna. Y creo que estamos con segundas dosis completas, estamos en un 65%, llegando ya al 70%, así que creo que el mes de diciembre va a ser el mes de las segundas dosis de completar los esquemas y seguir poniendo refuerzos como tercera dosis. Así que vamos por un buen camino con la vacunación en nuestra ciudad, poco a poco llegando al objetivo, que es poder tener más del 80% de vacunados con dos dosis, para poder decir que tenemos efectos rebaños. Ojalá tuviésemos el 90% o el 100%, eso sería mucho mejor aún. Pero tenemos que estar pendientes de lo que pasa en el mundo, con esta cepa nueva Omicron, que si bien no se la ve con gran letalidad, sí, con gran capacidad de contagiar. Ayer escuchaba al doctor Cingolani desde la Universidad John Hosking, que es un argentino que está allá, y bueno, coincidía con las apreciaciones nuestras que habíamos hecho, que cómo esta variante había tenido más mutaciones que la Delta y que la Gama, que eran las que estaban predominando. Pero muchos le siguen teniendo más temor a la Delta, porque podría ser mucho más agresiva que esta Omicron. Pero bueno, esperemos que esto se vaya, digamos así, reduciendo en el número de contagios, y que en algún momento podamos decir que el coronavirus nos queda como una endemia y pasemos ya a una etapa diferente. Ojalá, y ojalá no siga mutando, Doc, que no haya nuevas variantes. Y ese es el problema cuando el virus encuentra organismos que no están vacunados, organismos que tienen alguna comorbilidad, o gente que no hace cuidado adecuado, y que permite que el virus ingrese, se multiplique. Y que también lo otro llamativo que ayer hablaban, y que parecería que en Sudáfrica el virus pasó a algún animal, y nuevamente de un animal pasó al hombre. O sea, hizo lo que nosotros llamamos en epidemiología el salto de especie. O sea, que esto es lo problemático también, que el virus cuando no encuentra un humano, va a algún animal determinado. Y como los animales en general no demuestran mucha mayor enfermedad, les permite multiplicarse, replicarse, y eventualmente realizar una mutación, y después nos entra el humano con una forma diferente. O sea, que es tan complejo esto de la epidemiología, para poder controlar una pandemia, que hay que estar muy atentos con todos. O sea, con los animales y con los humanos. Bien, ¿alguna otra novedad, doctor? No, Víctor, decirle que hoy nos esperemos que cerremos la semana en baja, como estamos hasta ahora. Y bueno, vamos a ver la semana próxima cómo va a seguir la vacunación, dado que el día miércoles tenemos otro feriado, que es el Día de la Virgen, y probablemente los centros de vacunación, como salón de fiesta, tengan fiesta el día martes por la noche, así que es probable que no podamos estar vacunando el martes, pero eso lo vamos a definir el día lunes. Muy bien. Doctor, le agradezco muchísimo la gentileza a todos estos minutos. Le deseo un feliz fin de semana, y fundamentalmente que continúe celebrando su día, con su familia, con sus amigos, con sus colegas, con toda la gente que lo quiere y lo valora. Así que hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, Víctor, gracias. Esperemos esta noche poder hacer un pequeño festejo. Un abrazo. Muy merecido. Un abrazo, Doc. Muchas gracias.